Estaba solo, escúchame, porque hasta donde, no, porque hasta donde sé, él no solamente tenía una amistad conmigo, sino con otra chica que la oficializaba como enamorada antes de que salga mis imágenes. Ah, o sea que él oficializó. Solo bastó que Juliana Rengifo sea ampallada chapando con un notario para que la cantante dé la cara en la tele e intente desvirtuar lo que se dijo. Que Juliana fue ampallado con un notario casado. Las imágenes mostradas son irrefutables. Chape hubo, pero no con el esposo de Magali Medina, que es lo que todo el mundo pensó mientras rotaba la promoción de la urraca. Las imágenes evidenciaron a Juliana besándose con el notario, Paul Medina, quien figura casado legalmente, pero Juliana lo negó. Ella contó que es su amigo y que además estaba separado de su esposa, la fiscal Catherine Silva. Incluso el notario dijo en el programa donde se presentó la Rengifo que estaba soltero y que Juliana era solo su amiga. Además, se oyó en un audio que la unesposa del notario contaba que el programa de Magali le había ofrecido dinero para que declare y que la mismísima Magali se sentía identificada con ella. ¿Imaginaste de esta forma estar en todas las portadas, Juliana Rengifo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en sus casas. La verdad que viniendo de Magali, sí. Viniendo de Magali, sí. Viniendo de Magali, sí. Todo es show, todo es frándula, morbo, entonces sí. Ahora, Magali cumple con presentar una noticia, muestra pruebas de esa noticia y mi pregunta puntual sería es, ¿cómo tú contrarrestas en todo caso este tipo de imágenes donde se te ve besándote con el notario y luego aparece la esposa del notario afirmando prácticamente que tú sabías que él era un hombre casado? Vamos a ver qué dice este titular. A ver, ponlo. Y aquí está. En realidad. Aquí lo tenemos primero. Es que no hay que tapar el sol con un dedo. Déjame le darte el titular. Juliana Rengifo, Magali te ve la firme, capta a Cumbiambera besando a un notario casado. Te escucho. Sí, es casado, así es, pero es separado ya hace tres, cinco meses. Ya. Hasta el día de hoy, cinco meses. Yo lo conozco el 24 de julio, que es que me contrata, y ahí es donde empezamos a tener una amistad. Porque yo estoy soltera hace un año, y yo realmente una soltera puede conocer a mil personas. Tú eres una mujer libre, tú eres una mujer soltera, pero él es un hombre casado. Pero es separado. Pero todavía es legalmente casado. Claro, pero está separado, no viven juntos hace varios meses. Pero legalmente casado. ¿Tú sabías que era casado? Por supuesto. De acuerdo. Pero separado. De acuerdo. Porque todos, o sea, en algún momento, muchos artistas y muchas personas entran en alguna relación con una persona casada, pero por separado, porque están separados, no viven juntos. De acuerdo. Y el tema del divorcio, todos sabemos que es tedioso y toma tiempo. Y más aún, cuando hay dinero y propiedades de por medio. Está bien, Juliana. Eso le corresponde indudablemente a la pareja. Lo que voy es, tú eres un personaje público y sabes que siempre estarás en el ojo de la tormenta. Más aún, uno dice que en la vida uno no solamente tiene que hacer cosas buenas, sino que simplemente tiene que demostrar que las haces. Claro. Porque a veces hay cosas buenas que parecen malas. Entonces, sencillamente, trato de explicar. Esta situación te pone a ti en una posición incómoda, en un lugar incómodo. Te deja prácticamente como amante. Sí, porque eso es lo que durante seis años... Seis años estoy tratando de combatir, porque junto con el caso de Magali y Zambrano fue igual. Y lo único que yo he hecho estos seis años han sido defenderme de que me pongan el nombre, el apelativo de la otra, o que me metí en una relación en la cual en algún momento Magali tuvo la forma de poder decir, ella que se jacta tanto de decir, yo apoyo a las mujeres, las mujeres que por acá y más allá. Entonces, ¿qué pasó en el momento cuando salió el titular de La Caribeña, hace seis años, y decía que yo me había metido en una relación? ¿Usted por qué no salió en su programa a decir que nunca me metí en la relación y que ustedes estaban separados? Ya, pero en ese tema... O sea, han pasado seis años. Ahora, ella dice, se jacta de decir que yo tengo una obsesión con el señor Zambrano. Eso es falso. Lo único que yo busco en esos seis años es que usted, Magali Medina, dejen claro que yo nunca me metí ni en su relación ni en la relación del doctor Pineda, porque el doctor Pineda es una persona separada ya casi cinco meses, vive solo. Cuando tú estuviste con el doctor Pineda, el notario, Pineda lo empezaste a tratar y a conocer, porque ese es el tema que hoy nos reúne. Señor notario, dos puntos. ¿Usted es un hombre libre, es un hombre soltero, es un hombre que no tiene algún compromiso? ¿Se lo preguntaste? Por supuesto. Ese mismo día que lo conocí, él me dijo que le... Bueno, yo sabía, lo conocía por el Facebook, porque realmente le gusta la cumbia, le gusta mi música, me sigue hace muchísimos años. Y ese día que lo conocí, que fue en el evento de su casa, el segundo evento, me contrató, él me dijo, Juliana, yo soy fantudio hace muchísimos años, me encantaría conocerte más, me gustaría... Yo le dije, bueno, perfecto, me agarró la mano, me dio un beso en la frente y bueno, eso fue lo que pasó el día 24 de julio que lo conocí. De acuerdo, ahora todos los que te contratan no te agarran la mano y te agarran la frente. No, eso fue diferente. ¿Por qué? Porque a mí también me gustaba. Perfecto, a ti también te gustaba. Y yo sabía que era una persona separada. Está bien, pero a ti acabas de afirmar que ese hombre te gustaba. Pero no es indiferente. No es indiferente. Soy una mujer soltera, aquí es peligro, aquí tengo daño. Y luego te contrata para un segundo evento. No, ese fue el primer evento. Ese fue el primero, ¿y luego? Luego, no, ya me vine a Lima a trabajar y pues lo he visto para mi cumpleaños que me hizo una noche con todos unos amigos, una reunión. O sea, el día de tu cumpleaños estás diciéndonos que es la segunda vez que tú recién veías a esta persona. Así es, siempre ha sido un tema de chat, siempre ha sido un tema de conversación, de llamadas, pero nunca, o sea, fue la segunda vez que lo vi. ¿De una pareja que se gusta? No de una pareja, simplemente de personas adultas, separadas, solas y que se gustan. Ok. Eso es. ¿Tú sabías o digamos en tu cumpleaños donde se produce este beso, entonces para ti ese beso no es sorpresa? Porque si se gustan dos personas... Estaba feliz, Rondón, estaba feliz. Estoy celebrando mi cumpleaños hace unas dos semanas atrás. Ajá. Mañana es mi cumple, por cierto, y la voy a pasar trabajando, por eso mi familia y mis amigos me hacen reunión, me han estado haciendo reuniones y en ese momento estaba con algunos traguitos de más, estaba feliz, lo veía después de varios meses y ya pasó, un beso. Qué daño hay, es una persona separada, no transversen la información. Es casada ante papeles. Como hay muchas relaciones, yo hace poco, hace un año estuve todavía casada, pero ya tenía una relación de cinco, ya cuatro años. La esposa de él ha salido y ha mostrado información y chats. Te pregunto. Yo también he mostrado audios y chats. Vamos a invertir los roles. Si tú hubieras sido la esposa y hubieras visto que tu pareja ya se paraba contigo, se besaba con otra persona, ¿cuál habría sido? Sí, todavía hay un tema de amor por parte, porque es muy reciente, de todas maneras, en la separación, entonces sí, obviamente tampoco es de que le sacó la vuelta o algo, o sea, conmigo no, porque él estaba solo, escúchame, porque hasta donde, no, porque hasta donde sé, él no solamente tenía una amistad conmigo, sino con otra chica que la oficializaba como enamorada antes de, antes de que salga mis imágenes. Ah, o sea, que él oficializaba a otra persona, tenía otra chica, si tú sabías. Bueno, no lo oficializó a nivel nacional ni nada, porque la chica no es conocida, pero el tema es de que acá, porque soy Juliana Rengifo, la conocida, vamos a destruirla esa Rengifo. Ahora, ¿tú no crees que porque eres Juliana Rengifo tendrías que cuidarte más? Sí, es verdad, tienes razón, tienes razón, pero como yo no le vi nada de malo porque es una persona separada, vive solo. Y te gusta. Tengo incluso chat con su hijo, el mayor, cuando dice Juliana, no tengas problemas, no hay problema, él es mi papá, está soltero, está separado. Pero, explícame esta segunda portada, por favor, acá tengo esta portada, dice, si él está soltero, ¿no es cierto?, en proceso de divorcio, ¿por qué crees tú que están exigiendo que te ampallen? Porque la esposa de él, la una esposa de él, exige prácticamente, le envía toda la información a Magali y ya estaba enterada que tú salías con él. Pero, ¿sabes?, en los chat que él, que ella, la esposa y los audios que yo los tengo y los he puesto en el aire, sale perfectamente diciendo de que ella no quiere hacerte daño, Paul, que por favor voy a denunciar a Magali porque me siguen llamando. Ella sabe perfectamente que no puede mentir y está mintiendo, está mintiendo. Y no pensó que Magali iba a sacar las conversaciones que ella había puesto. ¿Por qué? Con el simple hecho, yo sospecho algo, con el simple hecho de repente de que ella quiere pedirle ya el divorcio rápido y tener un tema ya de, te vienes. Dinero, promedio, propiedades que siempre se construye en una relación de muchos años. Y si tuvieras la oportunidad de estar cara a cara con la esposa todavía del notario, ¿qué le dirías? ¿Se merece o no se merece una explicación? ¿Por qué? ¿Por qué el daño? ¿Por qué el daño? ¿Por qué el daño? Por supuesto, yo me metí en la relación. No, ¿por qué le diría a ella? Yo no sé cuáles hayan sido los motivos que ellos terminaron esta relación hasta donde yo sabía, años lleva mal, pero el 24, bueno, antes, en el mes de mayo, ellos terminan la relación y después ya, yo no sé, ellos se llevan muy bien por sus hijos, hasta donde me dijo Paul, tienen una relación cordial, siempre se turnan para verse, ellos viven separados. ¿Y cuál es la posibilidad, porque tú eres una mujer inteligente, has vivido mucho, de que a lo mejor te puede estar floreando y te haya dicho una cosa que no era necesariamente? No, porque Paul ya salió a hablar a nivel nacional y a darme su respaldo, y yo creo que un hombre que si miente, se oculta, él no lo ha hecho, y no lo hará, y no lo hará, y se vienen más cosas y es que van a seguir tratando de buscar, de hacerme quedar a mí mal. ¿Por qué? Señores, claro, tienes razón, Rondón, tengo que cuidarme porque soy un personaje público, pero yo no le hago daño a nadie, no le he hecho daño a nadie, y ahora, téngase las consecuencias, si es que no se retractan, porque yo no me voy a quedar tranquila, porque tengo una familia, porque tengo hijas, porque en el colegio existe el bullying, señores. Entonces, a mis hijas, no se van a meter con ellas. Tienes mucha razón. Así que de frente te digo, Magali Medina, para con esto, para. El señor Paul es una persona separada hace varios meses. No te dejes llevar, ni te identifiques con nadie que no se ha identificado contigo, porque a ti nadie te ha sacado a la vuelta, nadie se ha metido en tu relación. De acuerdo, Juliana, tú eres una persona pública, tú eres una madre de familia, yo entiendo que cuando uno tiene una primicia, lo que hace es mostrarla, y yo te quiero decir algo, tú más bien, ya que hablas de bullying y demás, no debiste haber pensado las consecuencias de este impacto, más aún si sabías que estabas involucrándote con un hombre que aún no tenía su situación legal definida, que sigue siendo un hombre casado. Ay, pero está separado, Rondón. Pero está casado todavía. El tema es que, pero ¿y qué tiene? ¿No puede estar con una persona que en documentos diga, está casado hace 10 años, 20 años y separado hace un año? De acuerdo. O sea, es pecado eso. No, no, no. ¿Cuántas personas lo hacen? Yo no soy, acá no soy yo ni juez para que es pecado. Tú no estás para juzgarme ni nadie, nadie. Yo no lo voy a hacer. Porque él, señor Paul, es una persona separada antes de yo conocerlo. Querida Juliana, escúchame una cosa. Yo acá no te voy a juzgar ni te voy a señalar, yo soy un periodista, hago preguntas en base a las noticias y a lo que hemos visto. Claro, sí. Sí, lo que está claro es que desde el 26 de agosto, querida Juliana, y 28, perdón, de agosto, venía... No, esto viene desde el 24 que lo conozco, porque yo no lo conozco ni antes y después. De acuerdo, desde el 28 aproximadamente se tenía ya información, no es perdiendo, y el programa de Magalía estaba haciendo esta investigación para llegar al momento del beso. Ya se tenían los chats. Ella, la esposa, ya había enviado, entiendo, con sus propias razones, comunicaciones señalando que entre él y tú ya sucedía, ya pasaba algo. Te vuelvo a repetir, sinceramente, ¿tú por qué crees que la esposa, si no tiene todavía nada concreto o definido y ya está separada, haría esto y por qué buscaría un ampay? Sí, porque quiere más rápido el divorcio, yo creo, y temas que tienen que cerrar ellos de trabajo, imagino, es eso. O sea, ¿me estás diciendo que ella quería dejarlo mal parado a él? Yo creo, ¿quién habla mal de su esposo? ¿Cómo? ¿Quién puede hablar mal del padre de sus hijos? O sea, yo nunca lo he hecho, no lo haría, por más perro que haya sido conmigo cualquiera de los dos, no lo haría. O sea, ¿quién hace eso? O sea, y a mí me sorprende porque la señora es una mujer profesional, es una abogada, ya sabe que no tiene que meterse en ese tipo tan bochornoso del espectáculo. Si bien es cierto, es un ser humano, puede todavía estar enamorada, porque como te digo, la realización recién se acabó hace cinco meses. Pero más allá de ser profesional, de tener un alto cargo, sea fiscal o demás, es un ser humano que a lo mejor se siente dolida, sufrida, porque tú no sabes, tú no sabes qué le Pero ¿por qué conmigo? ¿Por qué no nombra a todas con las que su esposa está? Porque todas no son Juliana Rengifo, pues. Ah, entonces, ahí está la respuesta. Porque tú eres una persona mediática. Ahí está la respuesta. Y provoca portadas como las que vamos a ver a continuación. Aquí está el diario Ojo, pública esposa del notario, lo votó de su casa al encontrarlo con Juliana Rengifo en su hogar. Aclárame este titular, ¿verdadero o falso? Eso es mentira. Eso es falso. ¿Por qué? Yo agarré de la mano y le dije, vamos. Él me dijo, no, hay que quedarnos un rato más porque no hay problema, yo soy una persona separada. Esta casa es de mis hijos y así que yo estoy haciendo un show y nada. ¿Y por qué le dije? Y agarré de la mano y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas. Sí. Tú me has dicho que eres una persona separada, que no vives con ella, pero igual no hay que buscarle los cuatro, cinco, diez pies al gato. Sí. Vamos, llévenme mejor a mi hospedaje, fui con mi mánager, nos dejó y eso fue todo. O sea que te encontraste cara a cara. No, ella vive en Lima, Rondón, ella no vive en Pucalfa. Ya. O sea, las cosas claras, a la gente les están vendiendo cosas que no son claras. Entre personas, tú eres una mujer hecha, derecha, adulta, una madre de familia. Te hago una pregunta, ¿qué expectativas, honestamente, dilo aquí, tienes tú con este señor? Es mi amigo. Es que siempre ha sido mi amigo. Ahora ya no te gusta. Me ha gustado, me ha dado un chape. ¿Qué problema hay? Te pregunto, ¿tienes alguna expectativa sentimental, emocional ahora con él ante todo esto que está sucediendo? No, 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 no. Hablamos porque obviamente hay que seguir el caso porque yo quiero que todo se aclarezca como desde el principio. Pero no es mi enamorado, no es mi pareja, no es, no ha sido nada mío. O sea, simplemente me nos gustamos, somos personas adultas, nos dimos un beso y bueno, a él le guste, o sea, definitivamente tampoco voy a decir, ay no, no, yo le gusto a él. A mí me gustaba. Vale decir que no vamos a decir. Chau. 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 Chau.